Chuu... Uy... ¿Qué va? Hmm... ¿Qué va que va a niegoña? ¿Qué va a niegoña? Hmm... Sí... War of tanks... Julio... Hmm... Hmm... Pero... ¿Hay...? ¿Tú notas alguna mejora? Ya sea en resolución, en el framerate, o notas igual... ¿Qué va a niegoña? Ok, sí, sí... ¿Va a seguir, comandante? ¿Va a seguir, comandante? ¿Ah? ¿Debí UNESTRO? ¿Qué va a seguir? ¡ Saturno! ¡Señor! ¡Vamos a la nuestra! ¡Vamos a la nuestra! ¡La gente nos persienta! ¡Vamos a la nuestra! ¡Vamos a la nuestra! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos a la nuestra! ¡Nos vemos! ¡Vamos! ¡Vamos a la nuestra! ¡Vamos a la nuestra! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!